Arroba Chorlito Cabeza Dice los doblajes malos Los doblajes malos son un sí Pero por favor Es decir, solo deberían existir los malos Yo lo veo todo en versión original Es decir, me parece también Que los que vemos las cosas en versión original Algunas veces somos muy pesados Para los que lo ven doblado y también Bueno, la gente que lo vea como sea Para mí es mucho más interesante Porque se ve la voz original del actor Pero es verdad que Si voy a ver algo doblado, que esté mal doblado Y luego este doblaje de Europa del Este Donde es solo una voz que lo va traduciendo todo Es que eso es maravilloso Que le ves tú que estás poniendo la voz Eso es una maravilla A ver, es precario, es lamentable Pero es divertido Ya que me voy a ver algo doblado, que me lo vea Que se noten las costuras Que no disimulen Lo que hablábamos en el programa de la semana pasada Que no traten de no ser ridículos Gracias